Su diámetro es de aproximadamente 21 milímetros, el peso es de 3.95 gramos, su canto como ya dije es liso y el precio que esta moneda tiene es bastante interesante. Hola gente de YouTube, bienvenidos a su casa, Coinarix, el canal donde las monedas cuentan su historia. Les saluda Winston Mera y el día de hoy vamos a hablar acerca de una moneda de México lindo, un peso mexicano, características, precio y un poco de su historia mencionaremos en este episodio del día de hoy. Así que si quieres recibir una guía gratuita de principiante para numismáticos de monedas mexicanas lo puedes hacer en este video, aquí arriba dejo el link para que vayan y reclamen su guía. Así que si quieres participar en esto y mucho más recuerda suscribirte, te doy 3 segundos para que lo hagas. 1, 2, 3, perfecto. Cerciórate de activar la campanita para que no te pierdas nuestras notificaciones y nuestros próximos episodios que están buenísimos. Vamos a ver el video. Esta moneda es bimetálica y esto quiere decir que va a tener un anillo y un núcleo. El anillo va a estar compuesto de acero inoxidable y el núcleo va a estar compuesto de bronce y aluminio. En el adverso vamos a encontrar un borde tipo liso, un labio pronunciado y esta imagen que está aquí alrededor del centro de la moneda, este es el anillo solar que era utilizado por los aztecas como su calendario para regir su calendario ya que ellos utilizaban el sol como guía para poder realizar sus actividades. Adicional en el centro vamos a encontrar el año de acuñación 1998, la denominación un peso, al costado izquierdo de sus pantallas pueden ver el símbolo de pesos y el costado derecho de sus pantallas van a ver lo que es la seca de la moneda que es OM, casa de la moneda de México. En el reverso de esta moneda vamos a encontrar la descripción Estados Unidos Mexicanos y en el núcleo vamos a ver una imagen con una leyenda bastante interesante ya que la imagen consta de un águila sosteniendo a una serpiente sobre un nogal y esta imagen fue designada por el dios Huitzilopo de los aztecas para poder fundar una nueva ciudad allá en el siglo 14. Esa nueva ciudad adivinen cuál fue, fue pues la ciudad de Tenochtitlán que hoy se conoce como México o Ciudad de México. Fue precisamente en ese valle donde los aztecas vieron esta precisa imagen y pues la tomaron como la señal designada por su dios y desde entonces pues este retrato siempre está sobre las monedas mexicanas. Ha tenido algunas modificaciones pero siempre está. Su diámetro es de aproximadamente 21 milímetros, el peso es de 3.95 gramos, su canto como ya dije es liso y el precio que esta moneda tiene es bastante interesante. Está entre 0.14 euros hasta 3 euros. Esto va a depender estrictamente de su estado de conservación y del precio en el mercado que se esté subastando. Bueno amigos eso fue todo por el día de hoy espero que esta información haya sido de valor para ustedes. Recuerda suscribirte y darte me gusta a este vídeo ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad lo cual también es mi objetivo. Recuerda que te habló Winston Mera y Coinatics es el canal donde las monedas cuentan su historia. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinatics. Chau chau.